¿No me dirás que la has preparado tú? No, no la he preparado yo. Pero soy buen cocinero. No se me da mal. Practiqué cuando estaba en Estados Unidos. No me quedó más remedio. Nunca hemos hablado de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Qué era lo que hacías allí? ¿En el hospital? No me refiero a la parte médica. Entonces, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Tu día a día? ¿Lo que hacías normalmente? Nada especial. No me estarás preguntando si tenía novia o no. No. Me da igual. Seguro que tenías, ¿a que sí? ¿Tenías o no? ¿No tenías? Vale, no me lo digas. No me importa. Estamos aquí. Los dos juntos. Para hablar de nosotros. Ya que sacas el tema. ¿Quién es? Diga. Diga. ¿Qué dices? ¿Quién eres? ¿Perdiste la memoria en el accidente? Soy yo, Sammy. Al que le debes dinero. Eso ya está arreglado. Yo ya lo he pagado. ¿Cómo dices? ¿Crees que porque has ido a la cárcel, yo he recuperado mi dinero? Podemos preguntarle a tu amiga, la doctora, si sabe cómo puedes devolverme mi dinero. Para, para, para. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué doctora? Oye, escúchame. No vas a acercarte a ella. ¿Me escuchas bien? ¡Sammy! ¿Dónde está esa doctora? La están buscando los chicos. Vale, vamos. Esto es lo que más echaba de menos, después de la casa de mi abuela. Cuando estaba triste, salía a caminar. Cuando estuve fuera, lo que yo echaba de menos era a ti. ¿Quieres ser mi novia, Elu? Veo el teléfono. Me habría sorprendido mucho que no hubiera sonado. ¿Ah? Mehmet. Elul, coge el teléfono. Contesta. Vamos. Cógelo, Elul, venga. Conoces las reglas. Si no es del hospital, no es urgente. Llama desde el hospital. Puede ser importante. Mehmet está en el hospital. Y tiene a muchos médicos a su alrededor, así que no tienes que preocuparte. Vamos, déjame contestar. Ya cometí ese error una vez y no volveré a hacerlo. No dejaré que estropee este momento. Pero déjame coger el teléfono. No pasará nada. Vamos, cógelo si puedes. Si quiero, lo cojo. Cógelo. ¿Puedes dármelo ya? Vamos. No. Oye. No puedo levantar los brazos con este vestido. Pero te queda muy bien. Vaya. No puedes cogerlo. ¡Dámelo! ¡Venga, hombre! ¡Mira lo que ha pasado al final! Ya lo veo. Te pregunté si parecíamos amantes. Pero no lo somos, Eilul. Estamos enamorados. ¡Vamos! ¡No podemos metros! No podemos menos. ¡No podemos más! Creer en los cuentos todo lo que queráis. La realidad siempre es una pesadilla. ¡Madre mía, qué cochazo! ¡Menuda suerte he tenido! ¿Qué pasa? ¡Me están robando el coce! ¡Alto! ¡No me cogeréis mi volando! ¡Alto! ¡Detente! ¡Fuera! ¡Maldita sea! Es que no me lo puedo creer. No me lo creo. Tenía todas mis cosas dentro. Mi coche tampoco está. Esto es culpa tuya. ¿Qué es culpa mía? Si no hubieras insistido en contestar al móvil, nos hubiéramos dado cuenta antes, ¿no crees, Eilul? Y si tú me hubieras dado el móvil desde el principio, también. Esto es increíble. Por una simple cena nos hemos quedado sin coche los dos. Una simple cena, ¿no? Perdóname, Eilul. Te he hecho venir hasta aquí por una cena. Ha sido un gran error organizar todo esto. No hacía ninguna falta molestarse, ¿verdad? Podríamos habernos sentado en la cafetería del hospital. Perdona, perdona, de verdad. Lo siento, lo siento. Está bien, perdóname, no quería decir eso. Tranquila, no importa. Anda, vamos a la carretera. Con suerte pasará algún coche. Tu móvil está mojado. El mío está empapado. Sí, está mojado. Pero aún funciona. Llama a la policía y diles que estamos aquí. Antes llamaré a Mehmet. ¿Lo dices en serio? En mitad de la noche, sin coche y quieres llamar a Mehmet primero. Hola. Soy la doctora Eilul. ¿Podrías pasarme con la habitación de Mehmet, por favor? Estupendo, doctora Eilul. Llamé a su paciente. Doctora, la estaba llamando a su móvil. Cuando fui a darle su medicina, la habitación estaba vacía. ¿Vacía? Creo que se ha ido. De acuerdo, gracias. Mehmet, otra vez no. Veamos, ¿qué hay aquí? La chica también es médica. El coche de un médico se venderá muy bien. ¿Qué ha sido eso? Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá. ¿Qué diablos has hecho? ¿Estás loco? Me has matado. ¡Oh! ¿Qué diablos has hecho? No. No pude evitarlo Primero maté a mi madre, luego maté a mi hermano. Lo siento mucho, no sé por qué lo hice. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, mantén la calma, no eres malo, mátate, mátate. No, 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 no! No, no, no! ¡Qué tal de las hermanas! ¡Qué tal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! No, 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 no! Cálmate, cálmate, contrólate, contrólate, controla tu ira, tranquilo. Doctor Eilú Lartem, neurocirujana. Ella te ayudará. Es una señal. Encuéntrala, encuéntrala, encuéntrala. Doctor Eilú Lartem. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es más, ¿has mirado en la cafetería? No, todavía no. Voy ahora. Echa un vistazo y avísame. De acuerdo. Y todavía no ha terminado. Con el tratamiento, como se caiga, mataré a ese inconsciente con mis propias manos. De acuerdo. Samet, ¿no libras nunca? Siempre que vengo estás aquí. Ya lo sabe, doctor. Esta es mi casa. Claro, lo entiendo. Lo entiendo. Pero vas a acabar agotado. Y eso no es bueno. De acuerdo. La niña, enferma. Hay una niña enferma allí. ¿Qué dice? ¿Qué ocurre? Está allí. Venga, venga, venga. Está enferma. ¿Qué le ocurre? Ayuda. Está enferma. Vamos. Ayuda a la niña allí. Traed una camilla. Tranquila, Ciro. Tranquila. Tranquila. ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele, Ciro? Enséñame, enséñame. ¡Qué le ocurre! ¡Qué le ocurre! ¡Qué le ocurre! ¡Qué le ocurre! ¿Dónde está la camilla? Vale. Tranquila. Tranquila. Todo va a salir bien. Enséñate. ¿Alguien puede traerme una silla? Guantes y estetoscopio. Vale. Vale, vale. Vale. Te pondrás bien. Te pondrás bien. Tranquila. Te pondrás bien. Está teniendo contracciones. ¿Cómo es posible? Es solo una niña. Hay que saber cuánto tiempo lleva con estos dolores. Apenas habla nuestro idioma. Vale. Sé que te duele mucho, pero tienes que quedarte quieta, ¿de acuerdo? Aguantar solo un poco más. Vamos. Necesito que levantes las piernas. No te tenses. Vamos. Levanta las piernas. Cielo. Arriba, arriba, arriba. La presión arterial es muy baja. 600 mililitros de suero. Voy, doctor. Tiene sensibilidad en el abdomen. Tranquila. Aguanta. No hay ruido. No está embarazada. Entonces, doctora, ¿qué es esa masa enorme? Parece una acumulación de líquido. Es como una masa. Es casi del tamaño de un balón de fútbol. Por eso es tan peligroso. Necesita a alguien de cirugía general. Llama a bajar. Corre. Sí, doctor. Vale, vale, vale. Todo va a salir bien. Tranquila. Tienes que haberle visto. Estaba buenísimo. Ya estás mejor, ¿no? Estoy mejor. Me alegro. Gracias por lo de hoy. Por apoyarme y estar a mi lado siempre. No, por favor. Soy yo la que tiene que darte las gracias a ti. Te llamé a última hora para que me acompañaras a la boda y no me has dejado sola. Gracias. Bueno, si te soy sincero, tenía otros planes para esta noche, pero... Elul te ha dejado plantado. Vámonos. Mira, son nuestras chicas. Qué guapa estás. Gracias. El tuyo también es muy bonito. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches, señoritas. Oh, la pareja más genial de la noche aún sigue por ahí, por lo que veo. Ahora que hemos casado a la primera pareja de médicos del hospital, ¿por qué no sois vosotros la siguiente? Creo que hacéis muy buena pareja, ¿verdad, chicas? No seáis ridículas, solo somos amigos. ¿De dónde sacáis esas tonterías? Vamos. Dicen que son solo amigos. Yo no creo que tengan nada. Yo creo que hay una de ellos. ¿Diga? Seguro. Vale, Samu, de acuerdo, ya voy. De acuerdo, hasta ahora. ¿Qué ocurre? Me han llamado del hospital. Hay un paciente de emergencia, tengo que ir ahora. Te acerco en coche, voy contigo. Muchas gracias. Ya está. ¡Viva! Ay, este chico. Si no está aquí, ¿a dónde puede haber ido? No entiendo. ¡Oh, un ladrón! Madre mía. Estaba en el tarro de arroz o en el de las lentejas. ¿Dónde demonios escondía el dinero? Lo encontré. Gracias, Esma. Madre mía. Madre mía. ¿Cuánto hay aquí? No es mucho, pero bueno. ¿Memmet? Encuentra a la doctora y Lulertem. Ella te ayudará. Es neurocirujana. Es una señal. ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate. Encuentra a la doctora y Lulertem. Es una señal. Es neurocirujana. Controla tus pensamientos. Controla tus pensamientos. Controla tu ira. ¿Estás mejor? ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa? Apenas me mantengo en pie y me haces esto. ¡Ay, cuánto lo siento! Creía que eras un ladrón. No haces más que cometer errores sin parar. Como darme trabajo. ¿Un error? ¿Por qué? ¿Eres mi amigo? ¿Amigo? Qué ingenua eres, Esma. ¿Este es mi dinero? Es menos de lo que pensaba. Pero me las apañaré. Por desgracia, todavía hay gente estúpida que esconde el dinero en frascos como tú. ¿En serio? Genial. ¡Déjate de juegos y abre! ¡Abre la puerta! ¡No malgaste esa energía, Mehmet! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Malditas cámaras de seguridad! Quiero revisar las cámaras de seguridad. A ver si Mehmet salió arrastrándose, andando o si alguien los secuestró. No puedo averiguarlo. Entre que uno está pidiendo los permisos, otro está pidiendo otra cosa. Todo son trabas. No puedo con esto. Voy a cerrar la puerta. No quiero que nadie piense mal. No, ¿por qué? No lo harán. Tú te estás cambiando y yo te estoy explicando algo. Claro. ¿Qué me decías? ¿Quieres ver cómo se fue Mehmet en las cámaras de seguridad? ¿Es eso? Sí, podría. Con tu permiso. Entiendo. Vale, yo me encargo. Miraré las cámaras de seguridad. Pero, ¿qué va a cambiar cuando veas que se fue solo? No va a cambiar nada. Solo quiero saberlo. De acuerdo. Está bien. Dejamos a Anime con bajar y vamos a echar un vistazo. Muy bien. Cálmate. Cálmate. Contrólate. Contrólate. Controla tu ira. Tranquilo. Controla tu ira. Te has vuelto un adicto al trabajo. ¿Por qué me acompañas a estas horas? Yo también quiero ver al paciente. ¿Bajar? Otra sorpresa. No llego tarde, ¿no? He venido lo antes posible. No, no llegas tarde. Está en urgencias. Por cierto, estábamos en una boda. Por eso no nos ha dado tiempo a cambiarnos. Las bodas, ya sabéis. No os preocupéis. Vamos con la paciente. Ahora nos vemos. ¿Esa era la boda para la que te habías preparado y no pudiste ir? Sí. La paciente tiene 12 años. Hay sensibilidad abdominal. Tiene una gran cantidad de líquido acumulado en el abdomen. Estamos listos para hacerle el TAC. Ahora es de la doctora. Ella la tratará. Hay una gran masa de líquido que se extiende desde el hígado hasta el bazo. No, no vamos a perder el tiempo con un TAC. Tiene peritonitis y sufre hipotensión. Según las imágenes de la ecografía, el quiste podría haber reventado. Tenemos que operarla de urgencia. Voy a preparar el quirófano. Bien, no hay tiempo que perder, Samo. ¿Dónde están sus padres? Está sola. La trajo una señora siria que se fue corriendo cuando atendimos a la niña. ¿Cómo? ¿Por qué han esperado hasta que se ponga tan grave? Por la guerra, Bajar. Por la guerra. Esa gente está huyendo de la guerra y la muerte. Tal vez esta niña haya perdido a sus padres en la guerra. ¿Quién sabe? Te vas a poner bien. Esma, es suficiente. Déjame salir. No es suficiente, Mehmet. Estoy llamando por teléfono. ¿A quién llamas? ¿A la poli? Vas a pagar muy caro por lo que me has hecho, Mehmet. En esta vida siempre soy yo el que paga. ¿Por qué no me coge el teléfono? ¿Por qué no me coge el teléfono? Mehmet, ¿qué te ha pasado? Ah, Esma. Mehmet, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Esma. Me duele. Me duele. Mehmet, ¿qué haces? Enseñarte a ser menos ingenuo, Esma. ¿Por qué eres así? Este soy yo. Este es el verdadero Mehmet. Yo me he cansado de fingir y de jugar con vosotras. De hacer como si me importarais. Escúchame. No te atrevas a ir detrás de mí. Si lo haces, si me buscas o intentas entregarme a la policía, vendré y te quemaré. Este lugar. ¿Queda claro? De acuerdo. No me quedaba otra, Esma. No hago más que traeros problemas. Perdóname. 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 ¿Quieres volver a verlo? Como puedes ver, se fue por su propio pie. Muchas gracias, que vaya bien. Gracias, doctor. Eilul. Eilul. Tú lo dijiste. Hay personas que no cambian. Tú sí creías que podían cambiar. Dijiste que Bajar estaba cambiando. Sí, Bajar está cambiando, pero Mehmet sigue igual. Quizás si le hubiera cogido el teléfono. Si le hubieras cogido el teléfono. Claro. Fue la primera noche para nosotros. Puede que no fueras consciente, pero era una noche muy especial. Y nadie debía interrumpirnos. Hasta que Mehmet te llamó. No exageres. La noche no se acabó por culpa de Mehmet. Ojalá fuera así. Ojalá me equivocara en serio, pero es la verdad. Ahora mismo podríamos estar hablando de la cena o del decorado. O incluso de quienes nos robaron los coches, pero está Mehmet. Por mucho que lo intente, siempre consigue alejarte de mí. No digas tonterías. Tú has creado esta situación, Eilul. No seguiré escuchándote. Estás agotado y no sabes lo que dices. Ojalá tuvieras razón y no supiera lo que digo. Mira, siempre que dejas a un lado ese escudo protector, cuando te acercas a mí y te dejas llevar, entonces te das cuenta y pones una excusa para salir huyendo de ahí. Porque te gusta huir de todo, Eilul. Hoy la excusa es Mehmet. Mañana quién sabe cuál será. Lo siento, pero estoy empezando a cansarme de esta situación. Lo siento, pero estoy empezando a cansarme de esta situación. Outh, ¿pasa algo? Sé que ahora no es el mejor momento. Pero aún así quería dártelo. ¿A qué viene esto? Se supone que íbamos a cenar, pero como al final no pude ir, quería pedirte perdón. Son para ti. No tenías por qué molestarte, solo era una cena. Bueno, para mí no era solo una cena, Eilul. Outh, no hagas esto. Te dije que no dejaría de luchar. ¿Ahora me crees? No hay nada por lo que luchar. No creo en las relaciones. Y si lo hiciera, elegiría solo a una persona en esta vida. Te he visto con Bajar. Hacéis buena pareja. Para, ¿vale? Deberías darle estas flores y esa oportunidad a Bajar. ¡Te he visto con Bajar. ¡Bajar! ¡Bajar! ¡Gracias! ¿Vas a la operación de bajar? Owl, ¿estás bien? ¿Hay algún problema? ¿Qué problema? ¿Por qué iba a tener un problema contigo? Exacto. Se había extendido a todos los órganos. He tenido que rasparle el bazo. Pesa casi dos kilos. Es enorme. No ha sido nada fácil sacarlo. Doctor Abahar, ¿ha visto la trenza que lleva la niña en el pelo? Su madre debió tardar en hacérsela. Ya, pero luego deja que a su hija le crezca un tumor de dos kilos en el estómago. Os juro que no lo entiendo. Fati, quizás su madre esté viva. Doctora, la arteria hepática izquierda está obstruida. Ya veo. El estado de la paciente está empeorando. De acuerdo. Fati, corre, dame más gasas. Prepara otra unidad de sangre deprisa. Maldita sea, hay una hemorragia en el hígado. No puedo mantenerla bajo control. Fati aspira, no consigo ver la vena. Pinzas. No funciona, doctora. Sigue empeorando. Dame ProLene 5-0 y una pinza más grande. Doctora, sigue sin funcionar. La estamos perdiendo. Maldita sea, no funciona. Bajar. Tienes que calmarte. Hay una forma de detener la hemorragia. Yo confío en ti. Concéntrate en la operación y piensa. Vamos. Usaremos un catéter con balón. ¿Eso detendrá la hemorragia? No nos queda otra opción. Dame una sonda Foley y una pinza más grande, ¿de acuerdo? Sujeta esto, Fati. Hay que volver a aspirar. De acuerdo. Dame la jeringa. Muy bien. Sujeta la pinza. Vale. Fati, mira. Vamos a meterlo en la vena, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir metiendo aire para inflar un globito. Así podremos detener la hemorragia, ¿vale? Podemos hacerlo. Sí, doctora. Bien. Empieza a aspirar. Necesito poder ver la vena. Está listo, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Los valores vuelven a la normalidad. Los demás valores también son estables. Bien hecho. Buen trabajo. Doctora, buen trabajo. Le ha salvado la vida a la niña. Buen trabajo. 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 ¿En qué puedo ayudarle? Hola, yo quería ver a la doctora Ilula. La doctora Ilula aún no ha empezado a ver a los pacientes. Empezará dentro de un rato. Puede esperar en los asientos de ahí si quiere. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Contrólate, tranquilo, tranquilo. 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 Mantén el control, mantén el control. Controla tus pensamientos. No te mira.